Es un proyecto muy ilusionante, yo creo que para nadie es un secreto que el equipo viene creciendo los últimos años, no solo en segunda, desde que llegaron los nuevos propietarios queriendo ascender a primera y ya estando en primera, el proyecto que me plantearon es muy atractivo, entonces yo creo que es una de las cosas que me incentivaron para venir aquí, volver a la liga que es muy atractiva para cualquier jugador y con un gran proyecto, yo creo que no solo yo, todos los jugadores que hemos venido con el proyecto que han dado paso ellos, venimos muy ilusionados. Bueno, yo creo que con B somos similares en ciertas cosas pero muy diferentes a la vez, el jugador es un poco más posicional, más potente, que se hace fuerte con balón, yo soy jugador de ir al espacio, de correr, de crear espacios, entonces yo creo que nos podemos compenetrar sin ningún problema. Creo que, no sé si el club lo ha dicho o no, pero si nos mantenemos en primera, tengo muchos más años de contrato y es uno de los objetivos, quedarme en Almería, ser feliz como lo estoy haciendo ahora, pero sobre todo y más importante, que es que el objetivo se cumpla. Al final en Francia estaba en un gran club, tuve la fortuna de debutar en Champions, pero me faltaba el ser feliz, el tener esa continuidad que todos los jugadores les gusta tener y al final la oferta de la Almería lo he dicho antes. Un crecimiento fantástico, que quiere seguir creciendo, que se pone grandes objetivos y que te llamen y que te quieran traer para ser importante en un club que viene creciendo, yo creo que para cualquier jugador es atractivo y lo pensé, lo medité junto a mi esposa y la verdad que estamos súper ilusionados, súper contentos con este nuevo reto que tenemos delante.